y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno pues yo por aquí ando por battle for a 0 y en esta ocasión pues vengo a daros la oportunidad de que estéis también vosotros aquí en battle for a 0 y eso puede que pasa por bueno ya habéis visto la miniatura y visto el título pues si tengo 50 códigos 50 betas para sortear entre todos los otros y eso es lo que vamos a hacer vale gracias a blizzard patrocinado por blizzard ya que son ellos los que me las han dado obviamente no las puedo sacar de otro sitio así que nada gracias a ellos pues oye por tener este detalle conmigo para que yo te lo tenga con vosotros vale así que nada me lo habéis pedido un montón de personas repetido las ventas de las ventas pues aquí están las ventas y además 50 betas que yo creo que bueno no está nada mal ya no queda mucho para que salga battle for a 0 pero bueno si quieres probar los cambios en la clase de tus personas en tus personajes las nuevas monturas ver cualquier cosita de todas las que os he ido enseñando o simplemente ahora que ya vamos a ir haciendo otras cosillas pues eso con morras expediciones frentes de guerra si quieres acompañarme pues oye aquí tienes la oportunidad vale como ya digo 50 50 betas y sí que utilizar pues también tenía ciertas normas vale para que si lo tengas en un sorteo más interactivo vale en el que participar a is ok así que bueno para participar pues básicamente lo voy a hacer a través de twitter ok sí que pues ya está si no tenéis twitter chico tardáis un minuto en haceros una cuenta de twitter vale o sea que no pasa nada lo que pasa que es la única forma que tengo de que esté cumplido uno de los requisitos que me piden y a la vez poder hacer algo interactivo bien bueno pues mirar pondré un tweet vale este esta imagen estará en un tweet vale os dejo el enlace al tweet abajo por si no sabéis cómo funciona twitter me lo preguntáis y ya está pero bueno pues para participar que tenéis que hacer tenéis que responder a ese tweet que yo voy a poner utilizando los hashtag como pepe bfa y battle for acero vale esos dos con la almohadilla delante que tenéis que hacer pues tenéis que en esa respuesta adjuntar vale ponéis una imagen una captura de pantalla mencionando las dos cosas que os llevaríais a la batalla por hacerlo no al frente de guerra y a luchar contra la facción contraria qué cosas pues podéis poner así como ideas ya habéis visto que aquí de todas formas he puesto yo dos imágenes que son estas dos por ejemplo pues una imagen de tu personaje donde tú quieras vale que sí que sea así en un ambiente vale que no estés en pita dorada plago donde donde empiezan los enanos así y ponga quiero llevarme una barra de pan y leche para mojar no vale sea algo que sea un poco así un ambiente un poco bélico vale se podría decir un ambiente emocionante o la pose por lo menos una pose así más guapa más o menos esto y eso mencionando pues las dos cositas que os llevaríais por ejemplo pues eso mi dragón y mi equipo de y mi equipo de mendigo otra opción que podéis poner pues mira este está que el elfo de sangre aquí está haciéndolo de cachas y dice porque se llevaría su don cochinillo y su anillaco ahora mismo no veo la imagen su anillaco hielo negro vale es un juguete que te pone un anillaco hay que brilla que no veas ok pues eso ahí está el don cochinillo las dos cosas que queráis por monturas equipo trasfiguración comida lo que sea juguete mascota lo que sea dos cositas que os llevaríais sí o sí al frente al frente de guerra a la vida pero bueno pero es que me han súper complicado poner el texto y a la vez hacer una captura de pantalla y que quede decente bueno o queda feo el bocadillo ese sí que están permitidos vale os permito que en esa que hagáis una captura de pantalla con la pose que queráis o donde queráis y que luego con photoshop o con aquí el programa de edición de fotos y añadáis el bocadillo vale sí que nada más o sea nada de añadir bigotes ni nada de añadir filtros ni fondos ni nada lo único que le podéis retocar es añadirle el bocadillo a la foto tened en cuenta que no sé no voy a valorar por así decirlo el bonito de la foto vale es lo que se busca es eso pues eso que sea una captura de pantalla en la que mencionéis las dos cositas que os vais a llevar y que os llevaríais a la batalla por acero no haya a luchar cuentas que pueden participar podéis participar todo el mundo ya que si no tenéis el huevo activo por lo que sea pues podéis utilizar una cuenta de estas starters de esas que son hasta el nivel 20 o sea ya os hacéis un personaje vais a alguna zona así curiosa y os hacéis la foto vale si soy persona que dejasteis de jugar hace tiempo pues lo mismo podéis entrar en la starter os hacéis una fotillo y ya estaréis participando vale decir que el sorteo es para todo el mundo o sea da igual que tengáis la cuenta americana europea que coreana que si ganáis vais a tener con el código que voy a dar vais a tener acceso a la beta vale para participar pues desde ya que estáis viendo el vídeo vale hasta el próximo viernes 23 si no recuerdo mal viernes 22 de junio vale el viernes 22 de junio en el directo de esa noche sacamos a los ganadores vale y ya el lunes 25 os le doy a las 50 personas les doy el espacio el código bien el código les paso la beta es muy importante que tengáis esto sobre todo en cuenta vale que aunque el sorteo vamos a hacer el 22 las ventas las voy a dar el 25 porque porque el 23 y 24 me es imposible hacer directo y las ventas si que las tengo que dar el día 25 vale obligatorio entonces el día 22 lo hacemos aunque ganéis no me no me volváis loco pepe cuando me la vas a dar el sábado pepe cuando me la vas a dar el domingo pepe cuando me la vas a dar nada os las voy a dar el lunes vale lo que haremos si puedo el lunes hago otro directo y en ese directo pues bueno no en ese directo no vamos a ir dando porque eso en verdad es tontería en el viernes ya las sacamos y ya está recordaros además pues bueno que el día 21 el jueves sacaremos también al ganador del otro sorteo que tenemos activo dejo los enlaces para participar todo abajo vale y por aquí pues creo que no me dejó nada eso en la que bueno importante importante vale dato aunque tenéis en todas las bases por escrito abajo vale pero importante y lo digo ya un tweet por cuenta vale un tweet por cuenta obviamente la foto no pongáis cosas inapropiadas vale ya espero bueno que es inapropiado bueno todos sabemos lo que es inapropiado nos vayas a poner voy a llevar a tu madre y me voy a llevar a vale o sea eso es inapropiado entonces esa persona aunque ganase no podría participar no me voy a llevar no sé qué para metérselo al portal no eso es inapropiado aunque yo creo que todos a un niño pequeño sabe lo que es inapropiado le puede resultar gracioso vale pero él sabe que no es lo correcto entonces por eso vale y luego pues nada más eso un tweet por cuenta así que como os pido vamos como tenés está permitido que sea con una cuenta starter por así decirlo vale está hecho para que lo pueda hacer todo el mundo todo el mundo así que el tweet pues igual si no lo tenéis pues oye hacer eso lo hacéis en un momento ya está sí que dentro de lo que cabe sé que esto da pie a que bueno que puedan aparecer más cuentas troll de la de lo normal o cuentas falsas y dentro de lo que cabe pues intentaremos vigilar pues que eso no ocurra vale así que tener en cuenta pues eso que esto son 50 queda poco y hay que ser buenas buenas personas vale si todo va bien pues oye quizá a lo mejor en un futuro tenemos más así que no abuséis no abuséis vale y bueno pues nada más creo que no me dejó nada de todas formas lo que os he dicho el tweet lo tenéis abajo y toda la información sobre el sorteo también lo tenéis abajo vale por si me dejado alguna cosa y ahora caigo en oye que puede que puede ser por mi parte pues nada deciros también animaros a que ya que el sorteo pues lo hemos hecho pues por la página agradecer además además de habilitar además de a vosotros por estar siempre ahí agradecer sobre todo al car os dejo también su youtube su cuenta de twitter y tal lo mencionó también estará en el tweet obviamente pues oye porque verdaderamente la página sin él no sería lo mismo él es el experto en clases y la verdad que que se merece pues todo nuestro reconocimiento lo voy a odio que es un trabajazo también ahora que ha habido lo de tweet además de poner el twitter vale de responder al tweet acordaos de lo importante sería que me sigue me siguierais para que yo pues pueda ponerme en contacto con vosotros si no me seguís no os puedo no os puedo escribir vale por privado así que sería más complicado el ponernos en contacto tal y cual vale nada más chicos chicas que mucha suerte a todos que eso que nos vemos el viernes como muy tarde y a ver a ver para ya el fin de semana el ratito que tenga la verdad que el fin de semana tengo muy poco tiempo pero a ver si bueno no ese fin de no si la luz las doy el lunes pues ya a partir del lunes empezamos a jugar y hacer cositas juntos ya sabéis que tenemos hermandad y todo así que a darle a darle a la beta este tiempo que queda que ya legión pues está se está acabando vale nada más chicos chicas si os ha molado si os ha resultado entretenido de ayuda como siempre digo darle a la manita compartirlo con los amigos con las amigas con la gente de la hermandad si ya tenéis la beta pues hoy de comentarse a la gente de la hermandad a alguien que conozcáis que no la tiene y la quiere si la está la tenéis que habéis participado por tener un si un amigo va a participar que veréis como que darle otra participación participando vosotros pues bueno os digo la misma tener luego ser buena gente y si ganas y tu amigo gana y resulte que también ha ganado pues oye dime pepe tío que esta al final no la quiero y se lo damos a otra persona que a lo mejor si la quiere no o sea que al final yo creo que sois buenas personas todos pero bueno siempre pues se nos cuela alguien que ya sí que sí nada más que un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós si ¡Shh!